El presidente municipal de Silao, Carlos García Villaseñor, señaló que aún no han sido notificados de la auditoría aprobada por el Congreso del Estado para comenzar un estudio por la desaparición de 28 mil balas y el robo a tesorería durante la todavía administración de Antonio Trejo Valdepeña. Esta auditoría fue aprobada hace unas semanas por parte del Congreso del Estado de Guanajuato y aunque el presidente municipal dijo no tener el dato concreto de cuándo se iniciará, dijo ya estar enterado, pues la Comisión de Hacienda y Fiscalización había alcanzado un acuerdo para dicha auditoría. Señaló que dicha notificación puntual deberá ir enfocada a la revisión de las balas y el robo a la tesorería, ya que dichos documentos no han podido ser revisados pues tienen carácter de confidencial, los cuales pierden esta característica en el 2022, por lo que se espera que las autoridades puedan tener acceso a ellas. En principio viene la notificación muy puntual en el tema de las balas y en el tema del robo a tesorería, aquí que se hizo prácticamente hace un año y que está resguardado esos documentos por alguna razón como confidenciales, el año que entra dejan de ser confidenciales y además si viene una solicitud de una requisición de la tesorería de la federación, bueno pues se tiene que abrir completamente el expediente, entonces nosotros estaremos a la mejor disposición de dar la documentación que conste en nuestros documentos. Hay que recordar que en julio del 2020, después de un inventario del total de armas y cartuchos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Silao emitió un documento interno de carácter reservado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en donde se revelaba que a la policía silaoense se le habían perdido 28.478 cartuchos en tan solo un mes, durante el cargo de Rómulo Catalán Rosas. Mientras que el asalto a las cajas del municipio se registró el 12 de enero de ese mismo año, cuando personas que aparentaban pertenecer a una empresa de traslado de valores habrían solicitado el efectivo en el área de cajas y desaparecieron. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad con imágenes de Mariana Zárate, informó Noreima Castillo.